Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia porque no me había dado cuenta de esto, lo he visto hace nada y quiero exponer este tipo de comentarios que hizo Maldini en octavos de la Eurocopa pensando primero que Turquía posiblemente no iba a pasar de grupos. Al final pasó con un Arda Guller bastante interesante marcando uno de los goles, golazos de la Eurocopa. Luego en octavo le tocó a Austria y al final Turquía pasó a cuartos eliminando a este equipo que había pasado como primero en otro grupo. Pues bueno, ahora dice que antes de ese partido él veía a Austria ganando fácilmente, más o menos, veía un 70% de posibilidades de Austria contra Turquía y que Arda Guller no iba a poder hacer nada ante ese equipo. Va a ser una eliminatoria bastante segura para los austriacos. Bueno, pues sabemos que este señor era bastante gafe y pasó lo que pasó, Austria eliminada y Turquía pasando a cuartos. Además, oye, Arda Guller con Turquía que no es una selección muy potente, esto es así, pues ha conseguido grandes cosas en esta Eurocopa. Así que oye, pues Maldini pensando que Arda Guller iba a estar eliminado, que no iba a hacer nada y oye, ni tan mal el chaval con su selección.